Bueno, vamos entonces, vamos a, de alguna manera, cambiar el tema y a aligerarlo. Vamos, aquí está Bobby Barros, siempre un gusto. El Exorcist Salon y Spa, sin duda uno de los mejores estilistas del sur de la Florida. ¿Qué te pareció el traje de Melania? Para mí, precioso. Espectacular. Ahora dime, creo que coinciden los críticos con nosotros. Creo que sí, porque la alta costura se pone de manifiesto, donde ella escoge el color azul celeste, que es un tono azul muy inspirado para todo diseñador, porque si miramos al cielo, es donde podemos tener la más energía positiva para lograr lo que se quiere lograr. Muy bien, ok. El estilo fue un estilo espectacular porque marca los años 60, donde le hacen, le rompen lo que es el cuello y hacen un cruzado para romper el look ese tan rígido, como estaba en los años 61, cuando Kennedy. Sí, Jacqueline Kennedy, ¿no? Jacqueline Kennedy tomó el poder, tuvo algo muy similar. Porque lo estaban comparando entre el diseño de Jacqueline en el 61, cuando Kennedy toma posición, ahora. Correcto. Es una comparación increíble porque ahí donde se ve la elegancia de la alta costura, son columnas muy rectas, donde en el caso de Melanie se ve que al cruzarle su vestido, en esa columna se le destaca su imagen de su cara, donde da más elegancia. El vestido tiene algo muy espectacular, que tiene las mangas tres cuartos, donde se pueden ver los guantes en combinación del tono de los guantes con los zapatos estiletes. No, es que es precioso, fíjate, destaquemos lo de los guantes. Jackie O no tenía guantes creo que en ese momento, pero aquí es la gran combinación donde termina el vestido y empieza el guante del mismo color. Y el mismo color de los zapatos, el guante y el vestido. Que es donde marca la silueta cocoon, que quiere decir... Silueta cocoon. Cocoon. Lo que quiere decir es el mismo tono completo en todo su cuerpo, de zapatos, guantes y vestido. Y el look monocromado, quiere decir que es un solo tono. Ahora voy a decir una cosa que yo no sé si estamos... Ustedes los hombres no se fijan en eso, pero está bien delgada. Está bien delgada. Muy delgada. 47 años después de haber tenido un embarazo, tiene una silueta y una forma espectacular. No es así, hay que felicitarla porque sin duda que eso es ejercicio y dieta. Y dieta y sacrificio. Mucho sacrificio y felicitar a Ralph Lauren, que de verdad es su enseñador que le marcó su silueta y la hizo lucir muy elegante, muy clásica, muy fina, donde ella está enmarcando esa época de los 60, de esa distinción, esa elegancia en la Casa Blanca, junto con la moda y los grandes diseñadores. No, y es un diseñador norteamericano. Correcto. Que también es de las otras cosas que también se estaba hablando de quién iba a escoger, si era un diseñador extranjero o era un diseñador norteamericano. Escogió alguien que vive en los Estados Unidos y que nació aquí. ¿Qué es lo que tradicionalmente se hace? Vamos a ver en las diferentes cenas de Estado, en las otras galas que tiene que ir como primera dama, a ver a quién escoge. ¿Y sus hijas vestidas espectaculares en blanco? No, pero la Ivanka, que algunos dicen que va a ser la primera dama de facto o de verdad, me parece que el traje está muy bonito. Muy bonito. Y que era de Oscar de la Renta, por cierto, que también es un diseñador. Bueno, ese es dominicano, pero bueno, es norteamericano también. Bien. Ahora, hay que también mencionar para en los últimos segundos de que esta parte de arriba, lo que me dice es que cubre el cuello, era como un pequeño abrigo. Abrigo, una chaqueta. Que se podía quitar, una pequeña chaqueta que se podía quitar, que se la quitó en el momento de la firma cuando ya estaban adentro y no había tanto frío. Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos en este programa especial de dos horas de su mega noticiero, llevándole a ustedes no solamente el análisis, sino las imágenes de todo lo que ha ocurrido el día de hoy. Un día histórico para este país. Vamos a ver qué pasa de lunes en adelante, que ahí es cuando empieza la presidencia de Trump. Ya regreso con más.